Hola, pero ¿quién más está con nosotros? Muy buenas tardes, mi nombre es Evelyn, aquí nos encontramos con los invitados especiales que creo que alguna vez todos hemos cantado alguna de sus canciones Bueno, el día de hoy vamos a presentar a Yis y Joy Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos por allá? Todos los del auditorio Muchísimas gracias por invitarnos, por la invitación Hola, qué gusto estar aquí con ustedes, gracias por la invitación y díganos qué quieren saber Bueno, la verdad es un placer estar aquí con ustedes que hayan aceptado venir Bueno, pues más que nada queremos preguntarles si tienen algún proyecto en el futuro cercano Nos enteramos que están sacando un disco, ¿nos podrían decir un poco cómo se llama o de sus giras? ¿Tú quieres hablar o yo? Claro que sí, se llama Espacio Ancestral Es un disco que tiene 15 canciones, todas muy romanticonas, muy nuestro estilo Sí, próximamente vamos a sacar el sencillo que se llama Amor a la Vista donde platicamos acerca de una relación muy bonita donde dos personas se conectan intrapersonalmente Es una experiencia súper religiosa, espero que lo puedan escuchar y a ver si nos invitan más seguido ¿Nos las pueden cantar? Pues claro que ahorita Es que no traigo mi guitarra, sabes que yo tengo la guitarra y ella cansa No importa, pero Jessy hace la primera voz en esta canción, es lo interesante Tú eres Jessy Por eso te voy a decir Es otra vez que es Jessy Sí Te toca No, es Scroll ¡Y nosину! ¡Muchas! ¡Y nos siguen… ¡Nos! ¡Azident yeah! ¡Muchas!!!!!! … a la maintaining ¡Nos nos visita ¡iro! Y nos siguen!